Hola, mi nombre es Rubén Darío Muñoz, quiero enviarles un cordial saludo para toda mi familia del modo que se encuentra allá en la convención y para todos los millones de personas que como yo vamos a estarlo viendo por vía streaming. Hoy me encuentro en mi querida Universidad del Magdalena Santa Marta, Colombia, grabando este video para ustedes, ya que lastimosamente no puedo estar en persona por problemas en mi visado. Se me pidió que mi participación motivara a la comunidad hispana, en especial a las personas adultas que tienen un poco de temor a las nuevas tecnologías aplicadas en el salón de clase. Así que mi presentación estará dividida en dos partes. Primero, una pequeña historia de mis inicios como docente y en el modo. Y segundo, una explicación del material que he estado creando y compartiendo con mis estudiantes en el modo donde integro la clase presencial, face to face, el blending learning o aprendizaje mixto y la clase invertida, flip classroom. Tengo 58 años. A la edad de 44 comencé mis pasos como docente de inglés. Ahí fue que comencé a descubrir el interminable mundo de los recursos que hay en la web para mejorar mis clases. Abrí mi canal en YouTube donde comencé a hacer videos con profesionales en los temas que doy en mis clases. Después creé los míos propios y por último estoy montando los de mis estudiantes donde demuestran la adquisición de las competencias en los diferentes temas. Pero mi verdadera experiencia significativa es cuando conocí al modo en un diplomado ofertado por la Universidad del Magdalena y comencé a usarlo con mis estudiantes este semestre, lo cual me dio unos resultados muy positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje por su versatilidad, facilidad en el manejo de la plataforma. Con el modo tengo una comunicación efectiva con mis grupos. Dejo tareas, hago juices, exámenes y al final del semestre elaboré una encuesta de satisfacción donde los resultados en cuanto al uso de la plataforma fueron muy satisfactorios. Los estudiantes quedaron muy contentos con el uso del modo. Ahora paso a explicarles en qué consiste el material que he estado creando. Este es un ejemplo de la unidad 3 de uno de los libros con que yo enseño. Se llama Food y comenzamos con una actividad de juegos en Kahoot. Esa actividad de juegos es para, vamos a repasar un vocabulario o vamos a repasar unas estructuras vistas en las unidades anteriores haciéndolo unos juegos en grupo. En este material tenemos el objetivo de la clase, tenemos un vocabulario muy importante y tenemos una gramática que aprender que es voz activa y voz pasiva. Aquí vamos a ver un vídeo de un profesional donde él nos va a explicar una receta y en esa receta la mayoría va a hacer uso de la voz pasiva. Pero lo más importante no solo es que vean el vídeo sino después de que ellos vean este vídeo puedan producir el material que es la retroalimentación que nosotros sabemos para ver si ellos están haciendo su trabajo y su tarea en clase. Después tenemos una explicación gramatical que también lo tomamos de un link. Ese link nos da la explicación pero lo más importante considero es la explicación que yo le pueda estar dando a esto en la forma de lo hice en un cuadro Peter Sharp o lo puedo hacer en una forma normal y le estoy dando la explicación de cómo se dicen las recetas en forma imperativa, presente simple y la voz pasiva. Tenemos la parte más importante que son los vídeos hechos por los mismos estudiantes para demostrar las habilidades adquiridas durante esta unidad. Este es uno de los productos finales que ellos tienen que hacer. Esta es la preparación de arepa con huevos hecha por tres estudiantes y todos estos vídeos están en mi canal de YouTube. Espero que les haya gustado mi participación. Lastimosamente no puedo estar con ustedes personalmente pero espero con la ayuda de Dios estar en el 2018. Los quiero mucho. Gracias. Gracias.